Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 15 de abril. El sacerdote nicaragüense Uriel Vallejos criticó desde su exilio en Costa Rica la ambición y el egoísmo de los dirigentes opositores de Nicaragua durante una eucaristía por los seis años de las protestas de la rebelión de abril de 2018. El religioso, desnacionalizado por la dictadura orteguista, criticó que los opositores no se han puesto de acuerdo en la unidad y los acusó de vivir del dolor ajeno. Cientos de nicaragüenses asistieron a la eucaristía en la parroquia San Isidro Labrador del Cantón Vázquez de Coronado en la provincia de San José. En las multas de tránsito y los seminarios del Centro de Educación Vial conocido como La Escuelita dejaron a la policía más de 477 millones de Córdobas en 2023. Esta es la mayor cifra recaudada por multas de tránsito en la última década, de acuerdo con una revisión de confidencial. Según el informe de Ejecución Presupuestaria 2023, la policía se embolsó más de 343 millones de Córdobas en multas y 134 millones de Córdobas por La Escuelita. Los ingresos por las multas de tránsito crecen más desde 2019, cuando la policía recaudó 227 millones de Córdobas. Los medios de comunicación que operan en Nicaragua evitan informar sobre las actividades de la nicaragüense Sheinies Palacios, actual Miss Universo, según un informe divulgado por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, con sede en Costa Rica. La fundación comprobó que los medios de comunicación que todavía operan en su versión análoga en radio o televisión desde Nicaragua evitan dar cobertura a las actividades de la organización de Miss Universo. La ONG valoró que el triunfo de la nicaragüense es histórico y debería de estar presente en las agendas de los medios. Sin embargo, anotó que solamente los medios de comunicación en el exilio informan sobre sus actividades. La reina de belleza de 23 años ha visitado en los últimos dos meses San José en Costa Rica y Miami en Estados Unidos, dos ciudades donde hay una concentración importante de migrantes nicaragüenses. A partir de este 15 de abril, Confidencial pone a disposición de su audiencia más de mil ediciones de su revista impresa, completando su archivo histórico. Este es un beneficio de nuestro programa de membresía para apoyar el periodismo independiente y vencer la censura en Nicaragua. En el sitio de Confidencial Club se puede explorar desde la primera edición impresa de la revista publicada el 7 de julio de 1996 hasta la última edición digital distribuida a través del boletín Premium, publicada el 18 de diciembre de 2022. En nuestras ediciones abordamos la transformación política y social de Nicaragua, desde la transición democrática que dio una esperanza de cambio en la década de los 90 hasta la regresión autoritaria impuesta por la dictadura orteguista. Consulte más en el sitio web de nuestro programa de membresía club.confidencial.digital. La dictadura de Daniel Ortega nos acusó injustamente. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y nuestras familias y nos forzó al exilio. Despojó de su nacionalidad a nuestro director. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil, pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar.